porque no, no lo voy a llevar, no lo voy a llevar Pero tío, te te hago el combo y no te da Porque tiene que pasar el tiempo de la B, que te pongan la B Como feo Cuando pasa el tiempo ese se te cura la parte de abajo de la vida Vale Y luego ya te sientes y se te cura la arriba Wow Tengo la vista aérea pero no se como girar esto LOL, le estaba bloqueando Que guapas se ven rojas desde la vista aérea El plástico más bonito de todos fulldance